La expresión de Televisión del Sur Efectivamente el día de ayer se da una audiencia de juicio oral en la cual estaba pues con implicado el ex consejero regional el señor Leonel Eloy Villanueva Ticona respecto a una apropiación de dinero que tuvo respecto al gobierno regional en su posición de ex consejero regional en la cual él ha llegado a una terminación anticipada una conclusión anticipada con acuerdo con el Ministerio Público y con la populación de corrupción en el cual se le ha solicitado una pena concreta de 4 años y 8 meses y con la reducción del beneficio de conclusión anticipada pues ha resultado 4 años de pena concreta pero esta ha sido por el juez convertida a prestación de servicios comunitados por 7 días de prestación de servicios comunitados por una jornada de prestación de la 7 por 1 y se le imponga a Leonel Villanueva 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad de Moquegua ¿Eso qué significa? que tiene que ser un trabajo social a beneficio de la comunidad a beneficio de la comunidad se ve que saben hacer guardianías no ir a limpieza pública ya es lo que tiene que ser por un lapso de 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad ahora doctor se había escuchado en un primer en un primer instante de que se le estaba realizando una prisión efectiva por los 4 años que usted ha se ha ganado una pena concreta de 4 años pero eso puede convertirse a criterio del magistrado entonces eso es lo que se ha hecho se ha convertido la pena por ser primerizo también en la situación del señor Leonel Villanueva y ya tendrá que ponerse a disposición del INPE para que pues esto pueda hacer ver dónde en qué lugar va a cumplir su pena respecto a la prestación del servicio comunitario asimismo se le ha multado con días multa 210 días que eso equivale a 1627.50 nuevos soles lo cual tiene que ser el próximo también está inhabilitado para el ejercicio de cargo público en el estado por el uso también de 4 años y también no puede asumir ningún cargo público el señor Leonel Villanueva y una reparación civil de 2.000 nuevos soles el cual será cancelada pues a favor del estado peruano fuera de lo que ya le descontaron de sus ingresos de dietas cuando estuvo con un consejero regional el cual nunca pues rindió esta situación y por eso que ha sido sentenciado pero hay que ser precisos él ya ha sido sentenciado por delito doloso por peculado un delito de corrupción de funcionarios y ha sido sentenciado y condenado entonces la lectura de la condena señala de que tiene que cumplir labores sociales correcto pero porque ha sido convertida porque le han dado 4 años de pena convertida de libertad ahora ¿cuál sería proceder en todo caso que él quiera realizar una apelación ¿se le puede aceptar esta apelación o él simplemente ya? no brilla apelación porque él ha solicitado ese acuerdo o sea cuando hay ese tipo de conclusiones anticipadas o sea él le ha dicho sí reconozco los hechos reconozco que no he podido que me apropiaba del dinero ¿no? y en consecuencia porque eso se le imputa el que se apropió del dinero y nunca rindió ese dinero del estado que se lo entregó entonces eso se le imputado y sobre eso ha sido condenado y él mismo ha aceptado esos hechos por eso que llegó y también porque se le ha rebajado la pena porque si no él hubiera tenido 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad que sería efectivo ahora doctor Ponce ¿es el único caso que se está presentando aquí en la región en Moquegua con ese tipo de funcionarios? no hay cantidad de casos estamos analizando estamos viendo en mi despacho que estamos viendo una selección de los casos emblemáticos y estamos viendo que hay que operar todas las reparaciones civiles que se han dejado de cobrar por parte de la Procuraduría para en su momento se remitir y el mismo tenga la información y también las personas que no están pagando pues hagan efectivos sus pagos para no ser así pedir la revocación de las penas y que sea efectiva y que sean trasladados al penal de San Neuja ahora doctor se sabe que usted también ha sido quien ha puesto la denuncia ante este caso si yo como ciudadano hice un artículo respecto a esta información que llegó a mis manos en su oportunidad y pues efectivamente como lo dije desde el inicio que sumí el cargo y siempre antes no necesitamos ser autoridad o tener un cargo público para hacer una denuncia nosotros como ciudadanos si tenemos la información y la analizamos seriamente y objetivamente podemos hacer las denuncias respectivas con pruebas claro está esta es una prueba que